El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de este jueves 6 de diciembre la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante que deja el ministro Juan Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los candidatos son los juristas Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Yo presento una terna, todos cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo, es gente honesta, son abogados de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre. Y los senadores libremente van a decidir, se envía la terna porque es una facultad del titular del Ejecutivo y decide libremente el Senado. La línea es que no hay línea. Sobre el presupuesto que está próximo a entregar, enfatizó que está garantizado los pagos como jubilaciones, pensiones y el denomina a los trabajadores del gobierno. Nos vamos a apoyar mucho en las directrices del Banco de México, es decir, lo que el Banco de México estime en inflación, lo que el Banco de México considere como marco de referencia en lo macroeconómico, en lo específico, en lo que tiene que ver con el presupuesto, se garantiza que se va a pagar el servicio de deuda completo, alrededor de 800 mil millones de pesos, se garantiza garantiza por completo todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, que son otros 800 mil millones de pesos comprometidos. Se garantiza que se va a pagar la nómina a todos los trabajadores del gobierno con aumentos en los sueldos en los sueldos de los trabajadores que ganan hasta menos de 20 mil pesos al mes. La instrucción que tienen en Hacienda es aumentar inflación más tres puntos a los que ganan menos de 10 mil pesos, de 10 mil pesos, de 10 a 15, inflación más dos y de 15 a 20, inflación más uno. En ningún caso los aumentos van a estar abajo de la inflación, sólo se reducen los sueldos de conformidad con el artículo 127 de la Constitución de los altos funcionarios públicos. Vamos a mantener el mismo presupuesto de inversión, un poco más de 600 mil millones de pesos, se va a reducir el gasto de operación del gobierno por el plan de austeridad, vamos a tener más inversión en proyectos productivos para la creación de empleos y se va a financiar todo el programa de bienestar. En su reunión matutina con periodistas, el primer mandatario dio a conocer la situación de la oferta de recompra de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En el caso de los bonos es un asunto de Hacienda, ya lo expresé, es el libre mercado. Nosotros vamos a respaldar los compromisos que se tienen con inversionistas, vamos a garantizar el pago de esos bonos como gobierno federal, todas esas inversiones están seguras. La Secretaría de Hacienda es la que se ocupa de este asunto. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.